...en el mundo River, lo que acaba de anunciar el técnico Marcelo, el muñeco Gallardo. Se anunció, fue muy breve, lo que dijo es que se va de River, que deja de ser el DT de River Play y dijo, es una de las sesiones más difíciles y sentidas. Escuchamos a Gallardo. Voy a ser breve, voy a intentar solamente... Vengo a hacer un anuncio claramente, intentando ser lo más breve posible. Estoy en presencia del Presidente, Jorge Matías y Enzo, a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las sesiones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Pero bueno, haré una breve pausa y más allá del anuncio, estoy acá para agradecer. Agradecer a las personas que confiaron en mí. Agradecer a Enzo por tu don de gente y por tu amistad. Agradecerle a Jorge por su confianza, a Matías lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial. Por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecerle a un montón de personas, sobre todo que acompañaron todo este proceso a lo largo de 8 años y medio. Que acompañaron muy fielmente y se dispusieron a desarrollar y a empujar. Bueno, ahí agradecía, pero finalmente dijo eso. Fue muy corto, que se va del club, que su contrato termina en diciembre. Y hasta ahora no se sabe nada más. Tano, ¿cómo estás? Hola Tanito, te saludamos aquí en el mediodía. Todos sorprendidos por la noticia del muñeco Gallardo. Sí, efectivamente, Marcelita, Sergio, un gusto saludarlos. Efectivamente es así, porque hasta anoche, incluso uno observando el partido de River contra el Patense, no había demasiados indicios. Sobre todo de aquellos que siguen el día a día de River, ¿no? Hasta ayer se manejaba la continuidad de Marcelo Gallardo, el armado de un plantel. Es cierto, este año se reforzó con muchos jugadores y muy caro, porque las tomas de 20 millones de dólares y no ha dado frutos. No ha tenido hasta el momento conquista River, si dentro de esta en pie, la posibilidad de ser campeón, incluso por estancia de puntos, más allá de que Boca tiene un partido menos y parece estar encaminado. Pero no le dio rédito en la Copa Libertadores ni tampoco ha podido sostenerse en la Copa Argentina. Futbolísticamente venía decayendo, eso también es cierto, aunque nunca perdió la identidad, o al menos su forma, o intentar la forma de Marcelo Gallardo. Por eso es sorprendido, Sergio y Marcela, insisto, uno siguiendo a los chicos que están permanentemente en el día a día de River, todos apuntaban a un Gallardo comprometido con la pretemporada de diciembre, con la posibilidad de sumar. Algunos jugadores y reencauzar futurísticamente al millonario para el año que viene. Los dos últimos partidos le quedan, entonces, a ver, sé que se despide contra Racing y Navellaneda, pero luego termina, comienza la pretemporada, todos los equipos, la selección argentina pensando en el Mundial, el 22 de noviembre y ya los últimos dos partidos a nivel local. Claro, exactamente. El próximo partido de River va a ser el día domingo, cuando juegue contra Rosario Central. La despedida de Gallardo, me imagino una fiesta descomunal, ¿no? Para despedir a Gallardo, 20, 30 horas, y después el último partido va a ser con Racing, con día y horario de fin y día, y dependerá mucho de cómo se diga esa fecha. La verdad que ha sido una revolución, pocas veces vista en el suelo argentino, la continuidad de un técnico durante tantos años, ¿no? El propio Gallardo lo decía allí, ocho años y medio. Ustedes piensen, el último técnico muy exitoso en Argentina a gran escala fue Carlos Bianchi. Y Carlos Bianchi tuvo tres años entre el 98 y el 2001, y después un año más, hablando de manera exitosa, ¿no? Entre el 2003 y el 2004 en Boca. No es tampoco una referencia de una enorme cantidad de tiempo, ¿no? Y sin embargo, está bien en su momento, Bianchi se fue de Boca para probar en el fútbol europeo. Quizás venga eso con Marcelo Gallardo, que también es cierto, ¿no? En todo este tiempo nunca recibió una oferta concreta de algún club europeo como si la recibió Carlos Bianchi en su momento. Te iba a preguntar eso, justamente, teniendo en cuenta esta última parte, quizás que no ha sido tan buena, pero digamos, tiene muchas victorias, digamos, muy querido y con muchos logros. ¿Cuál es el futuro que vos ves en él? Mira, yo me imagino un futuro europeo, claramente. Hay clubes en los cuales él quedó muy identificado. En llegar a uno se le ocurre, justamente, el Mónaco, ¿no? En varias oportunidades se lo mencionaba. Hasta hace poquito se lo mencionó en el Sevilla, pero ya asumió allí Sampaoli. Es lo que uno piensa, ¿no? Así que detrás de esto seguramente puede haber alguna oferta, pero no lo veo vinculándose a los clubes más importantes de Europa. Claro, y eso es fundamental, Tanito, conseguir ser técnico de un equipo de primera línea, un equipo donde Gallardo pueda llevar adelante todo lo que hizo en River, contratar los jugadores que necesita para llevar su proyecto futbolístico. Si vas a ir a un equipo de mitad de tabla para abajo, difícil porque perdés dos, tres partidos seguidos en Europa y te tenés que volver para la Argentina. Sí, totalmente, cosa que, por supuesto, que Gallardo en River tenía todavía una espalda muy fuerte, porque más allá de este mal año. Yo pensaba en lo de Bianchi, ¿no? Que, en realidad, Bianchi estuvo en la Roma entre el 96 y el 97, después de haber sido muy exitoso con Vélez. Vuelve a la Argentina, justamente, fíjate eso, ¿no? Va a la Roma, que no es un equipo de los más poderosos de Europa, pero no deja de ser uno de los más importantes de Italia, y no consigue resultados. Dirige muy poco tiempo y vuelve a Boca, en donde vuelve a ser muy exitoso, y así mismo duró tres años. Por eso hablo de un episodio que no es muy común, ocho años y medio para el fútbol argentino, es verdad, siempre acompañado con resultados. ¿Y quién podría ser el nuevo DT de River? Qué lío ese para River, qué lío, sinceramente, qué lío porque... ¿A quién tenés? ¿Crespo, por un lado, puede ser? Puede ser una alternativa, porque es un hombre muy vinculado a River, que dirigió bien aquí en la Argentina, que dirigió bien en la Defensa y Justicia, pero hay que ver quién se anima también, ¿no? Claro, claro. Agarrar el River post Marcelo Gallardo, no es tan simple. Tiene, en todo este tiempo, en los ocho años que dirigió a River, catorce títulos Marcelo Gallardo. Claro. Y además tiene el gran título que fue, sin lugar a dudas, el que conquistó contra Boca en el Santiago Bernabéu, y además revirtió, en cierto modo, en esos ocho años, la paternidad que Boca tenía sobre River. Gallardo, en cierto modo, siguiendo los números, no lo indican así, y Boca sigue a River en el historial, lo cierto es que le cambió un poco la mística, ¿no? A River y su forma de plantarse ante su eterno rival, que se había dado mucho, sobre todo en la década del 90 y del 2000, en favor de Boca. Bueno, Gallardo lo consiguió en base a resultados, claramente, pero le dio una impronta distinta a ese tipo. Y hasta incluso el propio Gallardo supo adaptarse. En los inicios de River era un River que tenía otras características muy distintas al River que después lo volvió a imponer, pero con los dos logró ser efectivo y exitosa, ¿no? Le agradecemos, Tanito, estos minutos para el noticiero, para aportar con claridad lo que se viene a partir de ahora en este nuevo River. Me refiero a partir ya de enero. Ya estarán los dirigentes pensando quién será, cómo se irá a formar el cuerpo técnico. Es una tarea muy difícil. Vamos a decir una cosita más, Sergio, que se confirmó que Gago se rompió en los ligamentos cruzados. Se especulaba con eso, pero ya está el resultado de los estudios. Gago, el super... Rojo, Marco Rojo, estudiante de Boca. En el partido contra Junín ayer. Contra Sarmiento, exactamente. Sarmiento Junín. Esta mañana era una especulación, pero bueno, lo confirmó el propio jugador, así que estará entre seis y siete meses sin actividad. Seis y ocho meses parados. Gracias, Tano. Gracias, Tano.